Y si es Mewtwo Charizard contra Mewtwo, pelea de Pokémon en Smashville Primero juego, buena Shadow Ball, comenzando un poco de porcentaje de parte de Pablo Down to hit hacia Forwarder, comenzando con una buena presión Pablo Pero Downer hacia Up Smash, únicamente el primer hit del Up Smash La plataforma salva a Pablo de el segundo y tercer hit Híjole, te pones bien mal Mixon Nuevamente un grab de Sergi, buscando ese Fer, consiguiendo el Fer más bien Y no logra conseguir nada más Sergi en este momento, 43% contra 65% Buscando ese Forwarder, Pablo no lo va a conseguir en este momento, bueno Per Otro Per, buenos antiaéreos Sergi nos va a regresar con este Pero Pablo buena respuesta está teniendo Uy ¿Quién eres? Hola Chungi Chingi Tenemos en este momento a Chingi, te puedes poner esos audífonos de allá si quieres Y ahí está más chido ¿Si me escuchas? ¿Quieres decir algo? Claro que sí, estoy muy feliz de estar aquí comentando con mi amigo Loba Estamos comentando... Sergi contra Pablo El único Sergi, el único Pablo Buscando ese Down Throw, pero... Pablo buena recuperación baja, evitando los ataques de Sergi en este momento Buen, buen Forwarder de Sergi, igualando el juego Creo que Sergi tiene un poco de experiencia con el matchup, ya que salva también, es un muy buen Mewtwo Y eventualmente siempre se llegan topando ya en las últimas etapas del bracket Y pues Sergi, que prácticamente se sabe todo el resto de memoria Sí, exactamente Pero muy buenos combos, aquí aparte Pablo evitando el regreso de Sergi Con esos sopers, pero consigue el grab Y se va con la conexión Mewtwo de papel, 62% Y se nos va con un backer Mira la sonrisa del Sergi Qué muchacho tan carismático siempre eres, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, ya, clásica Sergi Siempre con esa sonrisa, es como Locus Exactamente, ¿y cómo ves el torneo, Locus? Bastante bien, ya fui eliminado Me ganó City A mí también me sacó Manzano, muy buena pitch La verdad desconozco mucho el matchup Pero Evitando Bueno, olvidando esa conversación Segundo juego en Battlefield Muy agresivo el lado de Sergi Sí, él trataba de poner la agresividad Pero Pablo, buen combo con ese Down Tintas en Neutraler Creo que tiene Mewtwo, ¿no? Son vea prácticamente un buen pecillo Tras otro Pero pues es Charizard, ¿no? Se queda atrás Sí, bueno Charizard también siendo muy pesado Pues bueno Los combos de Mewtwo le entran como pan caliente No muy conviable Un dragoncito Aunque en realidad no es dragón, ¿verdad? Exacto, no es dragón, hay que recordarlo Solo es un... ¡Oh! Y ese óper Y eso Sergi Siento que en este momento tiene la ventaja Forwarder Digo, forward throw Sí, considerando la papelesi Se va a... Sí Creo que se emocionó mucho Intentó volver a hacer otra ópera A través del escenario Pero Sergi estaba muy en medio Sí, sí No le iba a alcanzar ahí jamás Pues bueno, Sergi Tomando la ventaja de este segundo juego Un buen dash attack Neutrales en el aire Sí, varios neutrales Cubriendo bastante espacio Para Pablo un down throw Pero no continúa nada ese combo No, solo es el golpe A pesar de que queda fuerte Así es Buscando otro backer Sergi se lo quiere volver a llevar Muy temprano Buscando... ¡Uy! Es up in Creo que se lo intentó llevar, ¿no? Sí, le quiso pegar Pero no Pablo muy atento ahí Esperando muy bien al personaje Esperando muy bien Y Sergi Del otro lado Esperando muy bien en la ledge Castigando ese up smash Ahí va, ya se va Adiós Ya se nos va 82% Mucho peligro para Pablo Un backer Creo que es suficiente Para llevárselo Sí, cualquier Un backer Un grabo hacia abajo Un au pair Creo que también Sí Entonces vamos a ver aquí A un set muy paciente Esperando el error Pues muy paciente Pero al mismo tiempo Ese up be Un poco Extraño Ajá, como que Le di algo de terror, ¿no? Sí, muy buen trabajo de Pablo Tratando de igualar el juego Y ya está solo 7% De desventaja Y bueno Ya ahora 20% Backthrow Va a buscar el edgeguard Con esta shadow O todavía no Uuuuuy Yo no pensé que se fuera a buscarlo así Tiene cierto grado, ¿no? De invencibilidad al momento Sí, sí, sí Utilizando el super armor de eso, vi ¿Cuál bullshit, güey? La verdad es que Pues bueno, hacer Tienко